Lectura de antología literaria Primer grado de secundaria A enredar cuentos 1962 Gianni Rodari, italiano Érase una vez una niña que se llamaba Caperucita Amarilla. No, roja. Ah, sí, Caperucita Roja. Su mamá la llamó y le dijo, escucha, Caperucita Verde. Que no, roja. Ah, sí, roja. Ve a casa de tía Diomira a llevarle esta cáscara de papa. No, ve a casa de la abuelita a llevarle este pastel. Bien. La niña se fue al bosque y se encontró una jirafa. ¡Qué lío! Se encontró al lobo, no una jirafa. Y el lobo le preguntó, ¿cuántas son seis por ocho? ¿Qué va? El lobo le preguntó, ¿a dónde vas? Tienes razón. Y Caperucita Negra respondió, ¿era Caperucita Roja, roja, roja? Sí. Y respondió, voy al mercado a comprar salsa de tomate. Que va, voy a casa de la abuelita, que está enferma, pero no recuerdo el camino. Exacto. Y el caballo dijo, ¿qué caballo? Era un lobo. Seguro. Y dijo, toma el tranvía número 75, baja en la plaza de la catedral, tuerce a la derecha, y encontrarás tres peldaños y una moneda en él. Suelo, deja los tres peldaños, recoge la moneda y cómprate un chicle. Tú no sabes contar cuentos en absoluto, abuelo. Los enredas todos. Pero no, importa, ¿me compras un chicle? Bueno, toma la moneda. Y el abuelo siguió leyendo el periódico.